Todo momento es fugaz, buscando nada más que paz Y en palabras no vi acciones, yo ya no sé dónde estás Voy con fama de ser nadie, con un hambre pura Por dentro hay otro tebrá, llegué, no sé si escucharás Yo soy más de ir a vivir, insistir en arriesgarme Evolución, experiencias que dan forma a esta canción Avanzar sin detenerse, buscar hasta encontrarme Que para reconciliarme no me ofrecito un perdón El cansancio de intentarlo, ignorando mis miedos A veces de más mareado, porque cuando puedo, puedo Sueltos pero aferrados, solo con mi rap me quedo Que al final todo se acaba o a veces termina en pedos Podemos hacerte obras de lo que creías basura Niños en la alcantarilla, jugando con pinturas No lo hacía y aprendí, vi que lo bien hecho perdura Ni háblame de tu mente aunque me fije en tu cintura La mano arriba, viva, viva, rapearlo Viva, viva, expresarse Viva, viva, más fuerte Viva, que gasta el cielo Viva, que aquí no hay otra salida Uno mismo se decepciona o supera la expectativa La mano arriba, viva, viva, rapearlo Viva, viva, expresarse Viva, viva, más fuerte Viva, que gasta el cielo Viva, no importa con qué lo escriba Esto es expresarse ya, invertir, no gastar saliva Voy a volar otra vez, ángel tocando tus pies Soy un ciego en este mundo, viviendo con estrés Ella tiene mi mirar, sabe él como me ve Mi mente a veces es ligera cuando mi boca bebe Lo hago como DVD, te tengo en estas proyecciones Aptitudes andan sueltas a causa de mis acciones Vamos de rumbo a casa, durmiéndonos en los vagones Después de poder partirla, cada quien con sus porciones Algún día buscamos ser libre con la ausencia de patrones Esta esencia y mi semencia me ha dado mis valores Mi inspiración en su cuerpo y en la ciudad de colores Seguimos con alma de Nimi y con las manos de creadores Probando carroña, en la carrera somos unos ruedores Son clásicos como Cadillac, con B8 en los motores Buscamos la razón, otros solo van por las raciones Primero es pegarle bien, luego vienen las relaciones Viva, 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 rapearlo Viva, viva, expresarse Viva, viva, más fuerte Viva, que oiga hasta el cielo Viva, que aquí no hay otra salida Uno mismo se decepciona, supera la expectativa Viva, 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 rapearlo Viva, viva, expresarse Viva, viva, más fuerte Viva, que gasta el cielo Viva, no importa con qué lo escriba Esto es expresarse, ya invertir, no gastar saliva Invertir, no gastar saliva Esto es expresarse, ya invertir, no gastar saliva